Potencial estudiante en el puerto, nos dina por eso sus necesidades. Nosotros tenemos que estar al servicio de la sociedad. Lo que se busca es lograr lo que tendría que ser. Es decir, lo que se hace en Mar del Plata, que se exporte a través del puerto local. Sin embargo, esto no es una realidad hoy. La mayoría de las empresas del parque industrial eligen la estación marítima de la capital federal. Ahora, esta situación busca ser revertida. Para eso, hubo una mesa de trabajo. Todos están cargando por el puerto de Buenos Aires, el 90%, y de a poco se va mirando el puerto de Mar del Plata nuevamente para ser el lugar donde salga la mercadería, o importen los insumos o materias primas que hagan falta para la producción. Los costos de logística están aumentando mucho en la Argentina por diversos factores y está pesando mucho en el comercio de la logística. Del porcentaje de empresas que exporta aquí en el Parque General Sabio, ¿cuántas utilizan el puerto local? La verdad que es mínimo, mínimo. Esto lamentablemente es por la historia del puerto de Mar del Plata. No dio una presibilidad al puerto. Vos estás trabajando en comercio exterior, tenés que tener aseguradas las fechas de envío, sobre todo, quizás no tanto también los costos, sino la presibilidad. Hay que cumplir con las fechas de entrega, de mercadería, como también recibir los insumos para la producción. No podemos estar esperando que venga el buque, que viene, que no viene, que se dragó el puerto o no se dragó. Eso genera impresibilidad. Y entonces la gente optó por el puerto de Buenos Aires porque era una proteína más segura. O sea, trasladar todo el operatorio del puerto de Buenos Aires al puerto de Mar del Plata no es del día de la noche a la mañana porque todavía hay cierta incertidumbre. En la medida que demos una cierta presibilidad y aseguramos toda esta operatoria, va más gente a operar desde el puerto de Mar del Plata y va a mejorar los costos y la operatividad. Solo el 10% de lo que se produce en el Parque Industrial General Sabio sale a través del puerto local. Para que este porcentaje se incremente, se necesita mejorar la operatividad y bajar los costos en la estación marítima local. ¿Están dadas estas condiciones? En primer lugar, operatividad plena. Llevar a la tranquilidad, a los cargadores de que el puerto está funcionando, de que es un puerto limpio, de que tiene las capacidades operativas necesarias para transitar las cargas de exportación que en Mar del Plata se necesitan exportar. Y además, la solvencia de empresas que trabajan con mucha expertiz en el movimiento de cargas y que generan ese valor agregado que le da al puerto de Mar del Plata una supremacía por sobre otros puertos, en términos de estiva, en términos de capacidad de carga, en términos de operatividad portuaria propiamente dicha, y también con la garantía institucional de acompañamiento a las empresas que necesitan tener un mejor desarrollo para sus operaciones de comercio exterior, estar la presencia del consorcio portuario disponible para cada empresa en particular que tenga una necesidad. El puerto ofrece la operatividad, pero también qué pasa con los costos, porque también hay un puerto competitivo en este tema. Sí, desde lo portuario tenemos tarifas competitivas a nivel portuario, también hay tarifas competitivas a nivel operativo de los operadores privados, por así decirlo, que están presentes en esta reunión, pero obviamente tenemos que mejorar muchísimo, tenemos que ofrecer. Una de las cosas que hacen que los costos competitivos bajen, es lo que se llama la economía de escala. Cuanto mayor capacidad de carga podemos tener por este puerto, más barato, más económico se vuelve el puerto como transitario. La mesa estuvo conformada por distintos sectores, uno de ellos con un rol fundamental en la producción, como son los trabajadores y la presencia de la CGT local. La CGT venía lamentablemente con una inmovilidad desde hace más de dos años y medio, por su cuestión de quiebre, quizás no era tan habitual, nosotros lo estamos colocando en la agenda fuertemente, y de ahora en más vamos a participar de todo este tipo de eventos. Estar sentados en todas las mesas donde se decida también cuestiones que son inherentes a los trabajadores. Seguramente, a poner nuestros puntos de vista, y sin obviamente dejar de defender los intereses profesionales de los gremios de cada uno de los sectores y de los que compone nuestra regional Mar del Plata. Los objetivos están planteados. Bajar los costos de logística, tener un puerto operativo y competitivo para exportar a través de él los productos locales, y que esto genere mayor empleo en una ciudad que lo necesita con urgencia. ¡Gracias!